Hola Primico, muchos me preguntáis dónde podéis vender vuestras skins, donde no abusen con la comisión y el dinero lo tengáis rápido en vuestras manos. Pues bien, hoy vengo a presentaros Skin Cashier, una página donde recibiréis vuestro dinero al instante, no tendréis que esperar que otras personas compren vuestras skins y el dinero llegará a vuestra cuenta en cuestión de minutos. Pero Tori, ¿cómo recibimos el dinero? Tranquila amiga, podréis recibirlo por Bitcoin, Ethereum e incluso Paypal. Y para los que no tenemos Paypal, ¿dónde recibiríamos las criptomonedas? En la descripción del vídeo os dejaré una página donde podréis crear vuestra cuenta monedero gratuitamente para recibir vuestras criptomonedas y de ahí enviarlas a vuestro banco o comprar directamente en otra parte donde acepten criptomonedas. Bueno, muy bien Tori, entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy bien, te cuento. Una vez os logueis en la página, nos tendremos que ir a nuestro perfil, tendremos que poner nuestro email, además tendremos que configurar nuestro enlace de intercambio. Os vais a este enlace, lo copiáis, lo pegáis aquí y le dais a guardar configuración. Os vendréis a esta sección de inventario, seleccionaréis las skins que queréis vender, en este caso voy a seleccionar este horno. Muy importante que pongáis el código TORES1005, así os dará un 3% extra a la hora de vender vuestras skins. Seleccionáis el método de pago, como veis abajo hay varios métodos de pago, en este caso solicitaremos Paypal, escribimos nuestro correo de Paypal donde queremos recibir ese dinero, aceptemos la oferta de Steam que nos enviará el bot, nos tendremos que ir a nuestra app de Steam y confirmar la oferta. Muy importante, tenéis que tener la app en vuestro móvil. Una vez aceptada la oferta, como podéis ver, os pongo aquí la hora, nos vamos a nuestro Paypal y como veis, ya he recibido el dinero. Aquí veis la hora, no ha tardado ni un minuto, chavales. Además, si tenéis cualquier tipo de duda, tenéis un sistema de soporte donde os atenderán sin ningún tipo de problema. Normalmente, este tipo de página suele llevarse una comisión. En esta página, créeme, que es de la que menos se llevan. Normalmente, en otros sitios se suelen llevar hasta un 70% de lo que vale tu skin. En otros sitios, tú pones tu skin, le pones el precio y espera que se venda. Normalmente, puede llevar hasta semanas venderse. Con suerte, si lo pones a un buen precio, lo venderás en un día. Pero, si quieres vender tus skins al momento y recibirlos al instante, este es tu sitio. Intentar no vender vuestras skins a personas que no sean de este tipo de páginas, ya que normalmente te suelen pasar unas pruebas entre comillas que son falsas para intentar convencerte de que son legales. Y no es así. Una vez reciban las skins, seguramente no te paguen. He probado muchísimas páginas de venta de skins y creedme que estas estarán más rápidas y fiables. Ya llevan unos años dedicados a la compra de skins y no he visto ningún tipo de problema en los foros de este tipo de páginas. Como ya sabéis, os dejo en la descripción del vídeo el link de Skins Cashier y de Coinbase, donde podréis crearos la cuenta monedero para recibir vuestro dinero en el caso de que no podáis recibirlo por Paypal. Y nada más, Primico. Espero que este vídeo os sirva de ayuda. Ya sabéis, este vídeo es una promoción y un like para compartir el vídeo me estaría ayudando enormemente. Gracias por ver el vídeo y ya sabes, amigas, esto es todo. Dale, me recopa. Me voy a dar mis skins ahora mismo. Nos vemos, Tore. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!